hola agujitas bienvenidas a blumestein y feliz navidad quiero aprovechar la ocasión para informaros a todas las agujitas de que hemos ganado el desafío han box junto a la tienda de tejidos de rivers y casals que como ya sabéis confeccione un chaleco navideño para mi pareja para josé miguel que a las que no habéis visto el vídeo os lo dejo aquí arriba para que podáis verlo y si queréis ver más detalles del diseño y más detalles de cerca podéis seguirme en el instagram de arroba susana blumestein y ver fotos no sólo del chaleco sino de los próximos diseños que voy a ir sacando y quiero deciros a todas que muchas gracias por vuestro apoyo y que josé miguel y yo os estamos muy agradecidos y en el vídeo de hoy aprenderás a diferenciar el derecho del revés de cualquier tipo de tejido recordar agujitas que estamos en el tema 3 viendo los tipos de tejido y su composición y si todavía no tienes la guía de costura online gratuita para principiantes muy mal tienes que descargar tela y para ello tienes que seguir dos pasos uno apuntarte al curso de costura online gratuito en el link que te dejo justo debajo de este vídeo en la descripción y 2 suscribirte a este canal haciendo clic en el logo que aparece por aquí no se ve mucho pero por ahí aparece y hacer clic en el icono de la campana para que te avise de los próximos vídeos ya que este canal se complementa con la guía de costura comenzamos bien primero os voy a mostrar los tejidos en los que sí que se distingue perfectamente el derecho del revés aquí tenemos tres tipos de tejidos diferentes lana vaquero y algodón y vamos a ver cómo en cada uno de ellos se puede apreciar a la perfección el derecho del revés entonces en la lana esta zona es el derecho y si le damos la vuelta esta zona es el revés porque lo sé porque las líneas de color por aquí son más oscuras y por aquí son más claras con lo cual esta zona es el derecho y esta zona es el revés al igual sucede con el tejido vaquero este tejido si estáis más habituada a verlo probablemente por los pantalones vaqueros entonces normalmente la zona más oscura es el derecho y la zona más clara es el revés que lo mismo sucede con el algodón esta zona de dibujo y de estampado es el derecho y ésta es el revés entonces realmente cuando tú vas a confeccionar una prenda lo normal es usar el derecho del tejido pero no hay una norma escrita en la que diga que siempre hay que usar el derecho así que si por ejemplo en el caso de este tejido te gustan más las líneas que se ven por aquí más oscuras puedes usar perfectamente el tejido por la zona del revés como derecho para confeccionar una prenda lo mismo que sucede con esto sucede con el vaquero lo podrías usar por aquí perfectamente y sucede con el algodón que esto ya es a gusto de cada una pero debéis de saber diferenciar el derecho del revés y en segundo lugar vamos a ver estos tres ejemplos de retales de tejido en los que es más difícil diferenciar el derecho del revés por ejemplo este tejido es piqué el piqué se diferencia el derecho del revés porque la zona de derecho que es ésta tiene una textura como más rubosa y si le damos una vuelta tiene una textura más lisa y el dibujo cambia en este caso es una loneta de cortina y tanto su derecho como su revés es prácticamente igual es lo mismo por un lado que por otro y en este caso tenemos un crepe que tanto su derecho como su revés es prácticamente igual no existe diferencia con lo cual de qué forma se usarían estos tejidos pues realmente de la forma que vosotras queráis por ejemplo en este caso a mí personalmente me gusta más el dibujo que aparece en esta zona con lo cual desde mi punto de vista consideraría en este piqué esta zona el derecho y esta zona el revés pero que si en tu caso te gusta al contrario lo puedes usar como te apetezca en este caso da igual porque tanto un lado como otro es igual con lo cual usarlo por una zona y por otra es totalmente indiferente al igual que sucede con este crepe con lo cual el resumen es que tanto para tejidos en los que si se diferencian derecho con revés como en los que no da igual lo que uséis lo tenéis que hacer a vuestro gusto en definitiva agujitas aquí tenemos los tres tipos de tejido en los que sí que se diferencia el derecho del revés en este caso la zona del derecho tiene las líneas más claras y la zona del revés tiene las líneas más oscuras y por ejemplo aquí sucede al contrario la zona más oscura es el derecho y la zona más clara es el revés que con este también sucede igual con lo cual vosotras podéis usar los tejidos como queráis que queréis usar el derecho usar el derecho que queréis usar el revés usar el revés lo que sí es importante que sepáis que o bien estáis tomando esto como derecho o bien como revés y que lo sepáis distinguir y a la hora de usarlo hacer lo que os apetezca porque en esto realmente no sabemos cuál es el derecho del revés parecen iguales así que hacer lo que os apetezca y lo que mejor os venga dependiendo del proyecto en el que trabajéis bueno agujitas pues ya sabéis distinguir el derecho del revés en cualquier tipo de tejido nos vemos la próxima semana feliz navidad felices fiestas muchos besos a todas